¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis aquí? RomanFF, muy buenas, bienvenidos, seguimos con la guía de Final Fantasy VII Remake Hoy vamos a hacer el minijuego de las sentadillas, estamos aquí en el gimnasio, ya sabéis, capítulo 9 Me vengo por aquí porque si no hay mucha gente hablando y no me escucháis Bueno, pues vamos a hacer el minijuego de las sentadillas y cuando hagamos este minijuego de las sentadillas Se desbloqueará el último encargo que ya sabéis, ya estuvimos hablándolo en episodios anteriores Que bueno, os invito a que veáis los vídeos anteriores, si no, no entenderéis cómo desbloquear los siguientes encargos Que van a salir a continuación una vez terminemos este minijuego, ¿vale? Así que venga, vamos a hacer el minijuego que tiene como 3 niveles, 3 dificultades Que sería contra cada uno de estos tíos, aunque esto no sé yo si es un tío, lo tengo que dudar, perdón que lo dude Pero bueno, en fin, lo que sea, vamos a... pues venga, empezar el minijuego contra esos 3 tíos He estado esperando por que te aparezca, gracias por venir y bienvenidos a nuestro tránsito entrenador Jules, el entrenador Si tienes algún tiempo para gastar, ¿qué tal un poco de divertido? ¿Quieres probar a tomar uno de nuestros tíos? Tch, no eres serio, ¿verdad? Mira a él, es un pequeño pequeño, pero puedo disparar a él como una tíos Bueno, tirilla así o no, claro Veamos quién parte a quién Nah, nah, probar suerte no Ganar Venga, nivel cadete Vale, vale Se le va la fuerza por la boca a Ronnie A ver, duelo de sentadillas En un duelo de sentadillas es clave establecer un buen ritmo para hacer más repeticiones que tu oponente En caso de empate se contará como una derrota para Claude Presta atención a los iconos en la pantalla para saber en qué orden debes pulsar los botones para hacer una sentadilla Cuando lleves varias, desaparecerá esta ayuda Y deberás guiarte por los movimientos de Claude para pulsar los botones en el momento óptimo Es decir, que desaparecen las indicaciones de la pantalla Así que habrá que guiarse por nuestros instintos Vamos allá Vaya, se ha caído Se te fue la fuerza por la boca, chaval Bueno, perdiste Rony Por hablar Rony 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 Venga, vale Otro musculitos Veamos que tal ¿En serio? ¿Hay que hacer eso? ¿Ahora? Vale Me la han jugado No, no Esto no me está gustando, eh Me la han jugado, tío Yo no sabía eso ¿Dónde va ese tío? ¿Dónde va ese tío? ¿Dónde va ese tío? ¿Dónde va ese tío? ¿Qué se ha metido? ¿Dónde va ese tío? ¿Dónde va ese tío? ¿Dónde va ese tío? Vale, vale Crack Ahora sí que te voy a ganar Eso no lo sabía Vale, 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 vale Venga, ven ahora aquí I knew you could do it Not bad at all Your form's looking good Ah, shit That's how it's done I just... I got faith in you guys Not bad at all You've got this, come on That's how it's done Your form's looking good I knew you could do it That's how it's done Come on I know you've got more to get Your form's looking good That's how it's done Not bad at all You've got faith in you guys I knew you could do it That's how it's done You've got this, come on Yeah, feel the burn Your form's looking good That's how it's done Not bad at all You two are doing Awesome Vale, ¿Ahora qué? No It's never in doubt Bien You did it You really beat me You gotta be in an incredible shape It's unfair that you guys are having all the fun What do you say? May I have the squat? Por supuesto Bueno, pues veamos ahora lo que nos enfrentamos Seguramente habrá que darle más caña a los botones Venga, sí, cinturón de campeón Para esto ya... Sí Así conseguiremos ya el trofeo Venga I won't go easy I won't go easy on you Who'd have thought I'm this close Oh, it's me in motion You're better than I thought You are... Oh, man Who's gonna win this one? How much training do you do? Woo I believe in you Slow and steady One Two You are in the zone How much training do you do? Oh, it's me in here Your muscles crying out in joy And move Woo I believe in you Yeah, cool So Let's see how it's done How much training do you do? You're better than I thought Oh, it's me in motion My kid Get enough of those beautiful I believe in you You are in the zone There's not much training do you do Oh, it's me in motion I believe in you You can do it, Jules We're rooting for you You gotta be this close You're better than I thought You move I'm this old Man, who's gonna win this We're gonna be this close Oh, it's me in motion Slow and steady One Two You are in the zone Two You're better than I thought Woo I'm this old Yeah, Jules Show that sissy how it's done You are Vale, despidete, Jules Despidete Pues ya está No es complicado, la verdad Muy bien, pues aquí tenemos el trofeo Rutina de piernas Pues nada En el siguiente vídeo Haremos el último encargo De la zona que nos queda Que tendremos que ir a hablar con Sam No olvidéis, chicos Que para que se desbloquee este último encargo Tenemos que hacer El encargo anterior, ¿vale? Y también El minijuego de la sentadilla Si no, no saldrá Este último encargo, ¿vale? Que ya sabéis Como os he dicho anteriormente En los otros vídeos Dependiendo de las respuestas Que demos Nos saldrá Un encargo U otro, ¿vale? Ya cuando nos pasemos el juego Y cojamos la selección de capítulos Podremos volver a esta zona Y hacer los encargos restantes Que quedarían ¿Vale? Pues esto es todo Por el vídeo de hoy Si os ha gustado como siempre Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo De Final Fantasy VII Remake ¡Adiós! ¡Adiós!